Ya no vamos solamente, Juan Carlos, por los nuevos y novedades cantantes y novedades por su carisma, por su vital, por su tipo de barrio, ellos eran de barrio, de la cura que eran de pobres veces. Si no es que me quiero que más descanse, no a gusto si no más descanse. Andrés y Peña, que están vivos en México, un fuerte aplauso. Nos venimos, 1960, ¡la voz! ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Eso! ¡Hasta la próxima! ¿Quieren más? ¡Aplausos! ¡Aplausos! A ver, los interesantes personas, los estampanitos que están moviendo por acá, los que están aquí, quieren encontrar. ¡Si no, ya nos vamos! ¡¿Quieren otra? ¡Nos vayan!